El club deportivo Diego Salazar se prepara para un chequeo departamental el próximo sábado 23 de febrero El grupo tiene un solo enfoque y objetivo, el profesor Víctor y sus alumnos lo tienen más que claro Bueno este fin de semana el día sábado tenemos un chequeo departamental juvenil, clasificatorio al nacional juvenil que se va a realizar en la ciudad de Palmira Ser un gran campeón, darle un ejemplo a los muchachos de ahora en día y ser un gran campeón olímpico con la ayuda de Dios Tanto el entrenador como los pesistas confirman que están trabajando duro para quedar en la selección nacional como ya ha sido mencionado No, acá todos los días vienen a ser una jornada de entreno aproximadamente de dos a tres horas, una vez al día porque como saben hay algunos jóvenes que estudian Esa es la preparación y unos entrenos dirigidos por mí y por el profesor Diego Salazar En el gimnasio aquí mismo pues porque nosotros no vamos a otro lado, pues máximo son dos horas, más estiramiento y todo su fortalecimiento pronto media hora, dos horas media en total Junto con Douglas Villada irán también Harrison Camilo, Erika Sinisterra y Héctor Viveros quienes esperan destacarse en este chequeo